El Alto Marcan Ha nivelación de pasajes de Náhuatl de Parque, El Pasaje Unico 1,50 del Pueblo en el Pueblo de Parque, La Alcaldía de Parque Es decir, este es el país que nos ha llevado a la ciudad de Parque Desde el país que nos ha llevado a la ciudad de Parque En el país que nos ha llevado a la ciudad de Parque Controles de la Copa del Sindicato de la Copa del Norte, Tramidos de la Copa del Norte, Cruces de la Copa del Norte y el Alto Mercado. Por favor, un centro de la Copa del Norte, Por favor, un centro de la Copa del Norte, Parada, Parada, 1.50, O sea, no es la Copa del Norte, Nosotros estamos aquí, viendo que, como es el dirigente, no hay tramias por el momento. En zee, tal vez en las noches lo hacen, trameaje, pero de día, no creo que todos estamos, por eso estamos nosotros consolando a nuestros afiliados y no estamos viendo más por el momento que tal vez en otros lados habrá un trameaje, de todo el sector, nuestro sector no hay nada que ver, no estamos haciendo trameaje, señor. Nosotros estamos cobrando unos 50 de día, igual de noche, igual, tal vez, en septo, tal vez más noche cobrarán, tampoco nosotros somos, de día consolamos, pero de noche no creo que ya también uno va a descansar, tal vez, en la noche ya no te voy a decir, porque si a partir de las 10, no sé si cobrarán dos pesos o dos 50, tampoco no, no lo puedo decir yo, tampoco, de día sí, estamos contando unos 50, a todos los lados unos 50, yo creo que como hemos quedado, tanto en la andina y es unos 50, a todos los lados, como hemos quedado, en septo, un boliviano, tanto pasaje de tercera edad y tanto colegios, ¿no?, de los alumnos y nada más, todos unos bolivianos, nosotros nos pagan, en septo, a veces, en la noche, en los poquitos, nos querían abusar, a partir de las 7, los escolares, sí que nos quieren pagar un boliviano y tampoco ya no da de, ese creo que es horario, ¿no?, debe existir, ya creo que, ya los clases son hasta las 6 de la tarde, ¿no?, y de ahí para adelante creo que no hay escolares ya, ¿no?, y eso es una cosa, sí, en la situación, que... ...no, no, no hay tram viaje. Ah, ya, a los ancianos, ¿a cómo se cobran? A los ancianos un peso se cobra, algún se responde, pero algún siempre se mutinzo. No, 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 no. Tienen que pagar. Sí, pues porque los repuestos también ha subido, pues, todo ha subido ahora. ¡Suscríbete al canal! ¿Y están cumpliendo, hermano? ¿Cuál es la respuesta que tienen los choferes cuando se les controla? Están cumpliendo, solamente que algunos están infringiendo y se les extiende una boleta que viene del gobierno municipal del alto. ¿Con las sanciones? Con las sanciones de primera infracción, que es 50 bolivianos, la segunda vez 100 bolivianos y la tercera que se les quita el permiso. Es decir, que cumplan su tramo a tramo y que aunque con cinco pasajeros que vayan avanzando, porque después se hace una parada y se congestiona. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué le dirías a la alcaldía, hermana? Que por favor, controlen los pasajeros que yo ya están en 74 y me cobran tres bolivianos. ¡Suscríbete al canal! La propuesta que está haciendo el sector transporte, en este caso, de incrementar el pasaje a dos bolivianos. Cuando ni siquiera han podido cortar el tramiaje, señores del transporte, la población misma se debe dar de cuenta. A ver, váyanse al lado de Río Seco, váyanse al lado de la carretera a Oruro, a Sencata. Nos dejan en Lexanca, de ahí tenemos que ir con otro pasaje hasta nuestra zona. En Puente Vela pasa lo mismo, en Cruce Ventilla lo propio. Es por eso que no están cumpliendo ni siquiera en cortar el tramiaje. ¡Suscríbete al canal! Manakawar una hija para acta. Acabo que llegue a Wakist Atarakiwa Kuliaka Karli Hrukolkiwanka Radio San Gabriel Toketaki.